Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Información querido Paco, les cuento que la señora, mejor dicho, Kate Middleton y el príncipe Guillermo presentaron a ella de manera formal a su primogénito. Estas imágenes pues fueron atrapadas por la prensa londinese y difundidas a los principales medios del mundo, las principales ciudades, y aquí vemos a la duquesa feliz. Aquí lo que comentaba hace rato con Liriana Molesto es que nos pareció raro no ver la fajada, puesto que entiendo yo que a las mujeres cuando acaban de dar a luz, les fajan su vientre para, pues por seguridad puedo considerarlo, pero aquí podemos ver lo agultado que aún tiene su vientre la señora Kate Middleton. Pero dicen que no es muy conveniente. Hay que fajarlas. Sí, el asunto de la fajada, bueno, yo no sé, ni tú ni yo. Yo tampoco, pero hay mitos que si no entra aire, que si no el vientre no se vuelve a acomodar de su forma original. No, pero ahí lo que estaba entrando era aire, ¿no? No, pero si se ve agultadita, si está agultada. Mira, ya la vemos ahí. Ah, sí, es verdad, tienes toda la razón. Bueno, es que acaba de parir y además el niño no estuvo chico. Y además ella se ve bien, fíjate, me asombra su poder de recuperación, puesto que a dar a luz un día o casi horas, no sé si logró las horas, se logró recuperar porque, ¿estás de acuerdo? Cuando alguien da a luz, pues se queda mínimo unos dos días, ¿no? Un día completo bajo cuidado y precauciones médicas. Pero aquí podemos ver la felicidad, este hombre que, este hombrecito que algún día llegará a reír. O no. Y como lo mencionabas tú ayer, tal vez esta noticia no fue celebrada o causó mucha alegría en todos los londineses, en el Reino Unido y en Irlanda del Norte. Pero sí en el mundo y, pues, personales del medio artístico han compartido su alegría de que ver así a este matrimonio, de ver así la llegada del primogénito. Es que somos muy mitoteros, ¿no? Porque... Pues, y polémicos, ahora sí que donde ves, claro, hay que te quieres meter, por decirlo coloquialmente. Y, pues, personajes en el mundo, incluso ya personajes animados, han compartido sus felicitaciones al matrimonio real. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.